Entonces, ¿qué dice el abuelo del padre de Luis? Sí, porque te dice el lúgico nieto del abuelo del padre de Luis, que el niño sería el padre de Luis. Como es hijo único, viene a ser mi padre. ¿Está bien? Vamos a ver las expresiones de tiempo, ¿sí? Hay algunas palabras que representan números. Por ejemplo, en matemática, la palabra anteayer quiere decir menos dos. La palabra ayer menos uno. Hoy es cero, mañana es más uno, pasado mañana es más dos. Hace x días, la palabra hace es pasado, menos x. Dentro es más, más x, dentro es futuro. ¿Ya, chicos? En base a esto vamos a usar las tres problemáticas, súper importantes. Siempre se trabaja con el presente, con el día de hoy. Te dice que hoy es sábado. Si hoy es sábado, muchachos, presta atención. Yo quiero saber qué día será o qué día fue pasado mañana. Acá va a decir qué día será pasado mañana, ¿eh, chicos? ¿Qué día será pasado mañana? A ver, pasado mañana tiene que ir a ser jueves, más o menos. Pasado mañana es más dos. Al sábado le agreguen dos días. Cuentas. Domingo, lunes. La respuesta va a ser, jovencitos, lunes. Nada, no, suficiente. Acabó ese problema. La pregunta es...